Bueno, nosotros tenemos un seminario, nosotros, los instructores, que es en Cinco Saltos, que nos invitó el maestro Daniel Wallace, donde vamos a trabajar directamente con el señor que escribió este libro, que es Aquilian, es instructor de Taekwondo IV Dan, es profesor de Educación Física, tiene muchos títulos a nivel Educación Física y está muy preparado para preparar a instructores. Así que es fundamental para ustedes seguramente tener esta capacitación. Para nosotros es fundamental todo lo que es capacitación, como venimos trabajando siempre, todo lo que es capacitación a nivel federativo, nosotros vamos a todos lados para tratar de aprender a enseñar mejor. La idea nuestra es siempre ir mejorando, ir tratando de mejorar las clases y pasar siempre los últimos materiales, todo lo que hay nuevo a los alumnos para que puedan estar siempre mejor preparados. Claro, Sofía, muy importante, ¿no? Renovarse como instructor, como profesor para los jovencitos, que bueno, cada vez hay más arte marcial en el bolsón y en la comarca. Sí, es así, sí, tenemos la verdad que bastantes escuelas a nivel de general, artes marciales, pero sí, sí, es importante la capacitación y estar constantemente actualizado. La verdad que hoy lo que es Taekwondo, tenés tanto tradicional como el olímpico, porque el nuestro es olímpico, así que tenemos que ir actualizándonos siempre, y los chicos también buscan algo nuevo siempre para hacer, así que está bueno. Sofía, contanos cuántos van a participar de esta capacitación, que tienen que viajar, que seguramente tiene un costo importante para ustedes. ¿Cómo se organizaron? La verdad que por suerte nos organizamos con un solo vehículo, así vamos, en realidad vamos cuatro, los tres instructores, acá mi compañero, voy yo, y también van Inno Mancilla, que es el otro instructor de juveniles. Pero también nos acompaña, que vamos a ver, ojalá que no lo estemos quemando, tenemos un proyecto que va a dar Freddy Gutiérrez, va a estar dando clases en Epuyén, así que si todo sale bien, él también va con nosotros, también a capacitarse, y a que también va a aprender, y por suerte, bueno, nos coordinamos hasta ahora, vamos nosotros. Pero bueno, tenemos más danes en la escuela, que también estaría buenísimo que vayan, pero bueno, todavía no coordinamos. Bien, Cristian, y se viene un campus importante, para que lo comentemos a toda la comarca andina, de qué se va a tratar en abril. Nosotros en abril tenemos un seminario acá en Bolsón, un campus deportivo, que es la primera vez que hacemos un campus federativo, a través de la federación, o sea, que es totalmente apoyado por la Federación Rionerina de Taekwondo. Traemos a un señor de Buenos Aires, que es el maestro Pereira, de PUNSE, es campeón nacional y campeón internacional de PUNSE, que es la parte de formas, y también traemos al maestro Wallace, que es el que nos invitó a nosotros al seminario de 5 saltos, él viene a dar la parte deportiva, también excompetidor, campeón nacional y campeón internacional, para dar la parte de combate. Bien, así que, ¿cómo van a ser? ¿Inscripciones previas? ¿Ya tienen organizado el cronograma con los, digamos, distintos escuelas que vienen o los que vienen a participar? ¿Cómo va a ser? Contame. Sí, en realidad nosotros tenemos armado el cronograma de los maestros, lo que van a dar, qué días y horarios. Después las invitaciones ya se mandó a la federación y a todas las escuelas de la federación, así que estamos esperando respuestas. No nos estamos apurando igual, porque dentro de la federación está este campus de 5 saltos, que se hace ahora el 21-22 de este mes, entonces le estamos dando más importancia a ese, a la difusión de ese campus, que es de un colega, y esperar que después pase eso para empezar a mover para el nuestro. Yo creo que va a venir mucha gente, esperamos que venga mucha gente. Bolsón ha sido muy publicitado últimamente, así que creo que va a venir mucha gente a conocer y otros que ya conocen a pasarlo bien de nuevo. Sofía, contanos cómo es autogestivo este campus, lo organizan ustedes con fondos propios de la escuela municipal, ¿cómo es? Sí, venimos trabajando desde el año pasado y más todavía con el tema de realizar eventos, ventas, empanadas, o sea, hacer la parte de las exhibiciones también, tenemos a cargo el bufete, es más, ahora ya el fin de semana nos prestan el gimnasio, vamos a hacer una feria de garaje, así que también aprovechamos e invitamos. También tenemos rifas, o sea, siempre es con ayuda de los padres, la difusión, las redes sociales y todo, y con eso también estamos constantes para que también la gente conozca la escuela y bueno, pero en realidad sí, la recaudación de fondos es así, primero se hace toda la charla con los padres, después hacer actividades recreativas fuera y la verdad es que así vamos recaudando. Bien. Y están comenzando ahora en marzo las clases nuevamente en la escuela municipal, todavía se están acomodando, ¿cómo están? Sí, hoy a la tarde creo que tenemos reunión con Federico, que es el nuevo director de deporte, para ver cuándo arrancamos. Creeríamos que arrancamos el 16, por lo que nos informaron, hoy tenemos una reunión con él, hoy o mañana, nos tiene que confirmar, y para ver cuáles son las condiciones, si sigue todo igual, si hay algún cambio, bueno, básicamente eso, esperar. Bien. ¿Con cuántos jóvenes finalizaron el año pasado? 72 alumnos. El año pasado terminamos con un récord de 72, entre ellos chicos de AFIDA, que gracias a Ceci pudimos tener ese reto y salió muy bien, y después juniors, juveniles y adultos en general. Bien, así que estar atentos a aquellos que quieran inscribirse en el mes de marzo, seguramente dentro de poquito tiempo ya comienzan. Sí, las inscripciones ya arrancaron, así que los que se quieran anotar van a la licenciación de deporte, luego para la parte federativa, nosotros somos una escuela federada, por lo tanto tenemos que pagar la federación de la escuela, por más que estemos en el espacio municipal, es lo que nos abre las puertas todos estos campus y torneos, tanto provinciales como nacionales, entonces tenemos que estar federados, entonces eso lo arreglamos nosotros con los padres, es una cuota muy baja, muy accesible, la mitad de un costo de cualquier lugar, de un gimnasio o lo que sea, así que es muy accesible para todo el pueblo.